¿Por qué siempre estás escribiendo? Es que estoy terminando un libro. Es la historia de un hombre que está buscando a la mujer de sus sueños. Creo que ya la encontré. Ella es la mujer de sus sueños. Él le va a poner los cuernos. La pregunta es ¿por qué? Ocho de cada diez hombres quieren ser infieles. Ey, seis los están haciendo en este momento. Usted no entiende, ¿verdad? Esa no es de esposa. A dos de ellos lo van a agarrar de muy mala manera. Pero el único que va a descubrir la verdad es alguien que esté infiltrado en el mundo de los infieles. La infidelidad es la estabilidad del matrimonio. Salud. Hermano, las mujeres siempre creen que uno le está pegando los cueros. Si no se lo pega, está dejando de gozar de gratis. Se ve buenísimo. Sí, pero si te lo comes caliente, te puede quemar la boca. Vale, entren todas. Quítense los zapatos y los brasiers. Quiero que me escribas un libro. ¿Qué está pasando aquí? De por qué los hombres son infieles. Ah, pero son dos. Oh! ¡Gracias!